¿Se puede dar el primer regreso de casados? Gracias. Me olvidé de comer y tomar la medicina, el remedio para curar la resaca de la vida. Y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo, me duelen los pies de pisar las flores de la mentira. Ahora me dejo atrapar en tu telaraña, para sembrar una semilla en tus entrañas. El poder que tenés sobre mí, que me acerca la felicidad, me hace volar lejos, lejos de acá. El poder que tenés sobre mí, ya me aleja de la oscuridad y no hay nada en el mundo que nos pueda hacer más. Mi amor, vamos al lugar donde no hay leyes que seguir. No está prohibido respirar, no está prohibido ser feliz. Y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo, me duelen los pies de pisar las flores y no hay nada en la mentira. Ahora me dejo atrapar en tu telaraña, para sembrar una semilla en tus entrañas. El poder que tenés sobre mí, que me acerca la felicidad, me hace volar lejos, lejos de acá. El poder que tenés sobre mí, ya me aleja de la oscuridad y no hay nada en el mundo que que nos pueda hacer más. Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. co e ver, quiero escuchar y no hay nada en el mundo que tener nada en el mundo que hagá la felicidad, hoy no hay nada en el mundo que tenga la felicidad. Y escan par... Quiero ver, quiero ser...